Que están desde la comodidad, empantuflados, diciéndonos que nosotros, los que estamos aquí luchando, tenemos que hacer esto, esto y esto. Bueno, vengan para acá pues, vengan y pónganse al frente. Que mandan a la gente, vayan ustedes a hacer tal, fréndense a aquello, hagan lo otro, con sus pantufles, sentaditos en un escritorio, escribiendo. Estamos de acuerdo, queridos compañeros, lo lamentamos. La lucha es como la estamos dando, en la calle. Enrique, ver este video tuyo que ha circulado por todas las redes sociales del mundo, es realmente una sorpresa para la mayoría. Para mí no lo es, porque veo que progresivamente te vienes convirtiendo en un bully, intimidando, tratando de intimidar a los que tú crees que, los que disienten de alguna manera contigo, porque te sientes un poco como poseedor del monopolio, la verdad. Cuando fuiste candidato la segunda vez, tú decías, creo que en tu primer discurso, ¿qué le digo yo a la señora que no tiene medicinas para su hijo? ¿Qué le digo yo al señor que no encuentra trabajo? Yo te diría, ¿qué le dirías tú a este venezolano que perdió un ojo, la mano y que está en Miami, que se regresa a la calle contigo? ¿Qué le dirías tú a ese millón y medio de venezolanos que han salido en los últimos 17 años, la mayoría perseguidos, refugiados por distintas razones? ¿O qué le dirías tú al presidente de MIT, que es venezolano de las grandes universidades del mundo, que tiene que venirse porque si no, no es venezolano? Entonces los jugadores de béisbol, estrellas que tenemos en las grandes ligas, en fútbol, no son buenos venezolanos porque están fuera. ¿Qué es eso? ¿Tú crees que el ser venezolano radica en estar en el sitio? No, muchos estamos, como tú lo sabes muy bien, en mi caso, perseguidos, exiliados. Hay montones de venezolanos en esa situación. Yo creo que tú estás confundiendo. El ser venezolano no es suficiente disfrazarse, como haces tú, de la cabeza a los pies con la bandera nacional. No, ser venezolano es un sentimiento muy profundo que todos llevamos por dentro. Yo me recuerdo que tú ibas a Miami y te parecía muy bien los que vivían en Miami, no los veías empantuflados porque le ibas a pedir los votos o le ibas a pedir recursos para tu campaña. Lo cual me parece legítimo. Sin embargo, ahora, cuando tú sientes que alguno disiente, inmediatamente lo atacas. Incluso llegas a decir, ¿qué me van a enseñar? Enrique, yo te diría que el país está enfrentado a circunstancias. Es que ninguno, y tú estás entre ellos, está en la capacidad realmente ni siquiera de entenderlo y menos aún de ejecutar una solución para salir de este régimen. Yo creo que estás realmente ofendiendo realmente la sensibilidad de, tú no sabes cuántos venezolanos. Incluso tú mismo deberías entender que una familia tan apreciada como el orador, que es tan admirada y apreciada por mí en lo personal, que tuvo que huir de su país por la persecución de los nazis, tú mismo entonces pienses que aquí, que los persiguen los chevistas te parezca mal. Tú has dicho cosas muy serias en ese sentido que a mí me alarman y me preocupan. Pero, por ejemplo, la gente olvida que una semana antes de la salida que promovió Leopoldo López, María Corina, incluso mencionaba a mi amigo también Antonio Ledesma, tú dijiste, yo no estoy asociado con eso, tomo distancia. Es un poco como la violencia, un poco insinuando que esto era una cosa golpista. Y yo te dije en el Universal, Enrique, tus palabras tendrán consecuencias muy peligrosas, especialmente para María Corina, para António Leopoldo López y para Antonio Ledesma. A la semana así sucedió. Le pusiste, como te dije, bandeja de plata al régimen a estos personajes venezolanos, porque te atreviste justamente a tomar distancia. Yo te dije, tú estás como el niño que en primaria le dice, mira maestra, yo soy el bueno, el que se porta mal es Luis o Juan, en este caso Leopoldo, María Corina o Antonio. No tú. Y eso tuvo consecuencias muy serias. Esto de enfrentar de esta manera tan, yo diría, tan grosera y respetuosa a nuestros compatriotas, entre los cuales me incluyo, es algo que no le corresponde a una persona que ha tenido el privilegio de haber estado representándonos a todos nosotros. Yo tengo mucha autoridad, Enrique, para decirte estas cosas, porque hice cuatro videos durante tu campaña. Voté cuatro veces por ti, dos veces como gobernador, dos veces como candidato a presidente. No, en el fondo estaba votando contra los que te adversaban a ti, como en general ha sido el problema en Venezuela, que últimamente lo que hacemos es votar contra el régimen. No votamos a favor de nadie en especial. Esta es una reflexión que me permito hacer, porque creo que tú progresivamente te vas adoptando un estilo y una personalidad más cercana a Maduro, a Cabello, de esta manera gritona, retrechera, tratar a los venezolanos, que era un hombre que debiera buscar caminos de entendimiento y reunificación. Me recuerdo bien los venezolanos que en todos los Estados Unidos tenían que tomar autobuses para ir a registrarse, para poder votar por ti, como le hicieron en esa oportunidad. Ahora te parece que porque algunos de ellos digan algo que tú encuentras dentro de tu enorme colectiva, tu sabiduría, que no corresponde a tu manera de pensar o a tu... Te digo algo, tú también me decías que nosotros estábamos permanentemente en el tecleo, además Twitternator creo que lo decía. En esa época tú eras el dueño casi de los medios de comunicación y ofendías a los que utilizábamos las redes sociales. Ahora ya lo tengo todo el día en Snapchat, Instagram, Facebook, etc. Y me pregunto, no sé en qué tiempo ejerces la función de gobernador, porque yo fui gobernador, de lo que hoy en día son dos estados, y la verdad es que no me la hubieran podido pasar todo el tiempo al teléfono, como veo tú lo haces en las redes sociales. Pues te concluyo diciendo, no es suficiente para ser venezolano disfrazarse de la cabeza a los pies con la bandera nacional. Eso no te hace más venezolano que ninguno de nosotros. Y eso lo debes tener muy bien claro.